¿Qué tal amigos de Desnoticia? El día de hoy les voy a explicar de una manera muy sencilla y rapidita qué es lo que ocurre con el tema de los fideicomisos. Vamos a comenzar y es que con la desaparición de estos 109 fideicomisos se espera que se puedan reasignar más de 68 mil millones de pesos a fines de atender los estragos que ha dejado la pandemia en nuestro país. Pero vamos a remontarnos un poco más atrás primero para poder comprender qué es un fideicomiso. El fideicomiso nos permite tener presupuesto durante varios años. Esto, por ejemplo, a diferencia del presupuesto que tiene una vigencia, es decir, que te lo tienes que gastar entre enero y diciembre, por decir algo, o la fecha en la que te lo aprueban y la fecha en la que entregas el proyecto. ¿Y por qué se les permitía ir acumulando el dinero a través de los años? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. La idea de los fideicomisos era que tuvieran una autonomía de gestión, que fueran independientes y que así no tuvieran que ir todos los años a la Cámara a pedir y pedir y pedir más presupuesto. Ante la evidente corrupción que se estaba dando a través de todos estos fondos, pues bueno, la solución que intenta implementar el gobierno es extinguir todos aquellos que no tengan un fundamento legal, o bien que se habían convertido ya en la caja chica o no tan chica, diría el presidente de muchas secretarías. Los fideicomisos son un instrumento de derecho privado que después se pasó al ámbito público por ser instrumentos muy flexibles y porque además te permite tener recursos de una manera muy rápida. Por ejemplo, una persona aporta un patrimonio o bienes a otra persona. Esa otra persona es el fideicomisario y esa persona tiene un mandato y tiene que hacer los fines propios del fideicomiso. Esos pueden ser múltiples, un montón de fines que estén obligados a cumplir. El problema aquí es que sí teníamos muchísimos fideicomisos que pues no tenían reglas, algunos los llaman opacos y que no eran completamente transparentes. ¿Y para qué se utilizaban? Vamos a ponerlo así. En las secretarías tú tenías muchos de estos instrumentos fideicomisos. El dinero que te sobraba de un año presupuestal, pues como no querías que el Congreso te bajara ese presupuesto, pues entonces al siguiente año traspasabas el dinero a los fideicomisos y ahí se quedaba escondidito sin que nadie hiciera problema. Entiendo yo que estamos en una situación crítica, que hay que sacar lana de donde sea para poder salir a flote de todos los estragos, de toda esta crisis que deja la pandemia en nuestro país y en todo el mundo, pero en específico en México. Y quizá pudiera resultar muy difícil de comprender la decisión que ha tomado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar, de extinguir estos fideicomisos. No dudo que realmente hubiera habido muchísima corrupción. En mi opinión, el problema fue tratar todos los fideicomisos por igual. Por ejemplo, en el caso de Fidecine. Sí, es lamentable, va a ser muy triste que las personas que quieran hacer cine con fondos públicos, pues no lo puedan hacer. Estoy de acuerdo, debe ser muy triste. Hay que entender que estamos en medio de una pandemia, de una crisis y que hay otras prioridades. Pero vamos a voltear la tortilla. En el caso de los estudiantes que recibían becas o de los científicos y que ahora probablemente van a tener que detener sus proyectos y que esperar hasta que nuevamente se distribuyan estos recursos, definitivamente yo pienso que a esto nos referimos cuando hablamos de prioridades. Y bueno, aunque muchísima gente está en contra de esta decisión, incluyendo a grupos de científicos, de investigadores, cineastas, bueno, los mismos estudiantes, universidades, pues ahora sí que no nos queda otra que confiar en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha repetido hasta el cansancio que los apoyos van a seguir llegando, pero esta vez de manera directa, a cada una de las personas que están siendo beneficiadas. Yo, personalmente, creo que sí se debió haber hecho una investigación, una revisión más exhaustiva, con calma, con suficiente tiempo para poder saber con certeza cuáles fideicomisos valía la pena conservar. Como el de la ciencia, por ejemplo. Bien dicen los mismos científicos, si no hay ciencia, no hay futuro. Y para saber también cuáles estaban realmente operando sin razón de ser. Y bueno, una vez que hayamos realizado esta investigación exhaustiva y ya sepamos su aciencia cierta, cuáles sirven y cuáles no, pues entonces ya tomamos una decisión que efectivamente no tenga vuelta atrás. Ahora, otra cosa. Quizá hubiera generado más certidumbre que el presidente de la República dijera, bueno, vamos a quitar estos fondos, pero ahora vamos a tener estos. Es decir, presentar una opción, una tablita de salvación para todos aquellos beneficiarios y para todos estos grupos de personas, de científicos, de estudiantes que les mencionaba hace un momento, para que tuvieran la certeza de que iban a seguir teniendo ese dinero. Y claro, la forma también de administrarla. Creo que ahora por eso la sociedad está dominada por el enojo. Nadie puede comprender por qué el gobierno ha tomado esta decisión argumentando que AMLO nos está llevando de regreso a la época de las cavernas. Y es de entenderse, es de entenderse porque no hay un proyecto que esté supliendo el vacío que van a dejar esos fideicomisos. Si realmente el presidente tenía razón y las cosas empiezan a fluir mejor en ese periodo de prueba sin fideicomisos, pues entonces vamos a poder comprender realmente el porqué de esta acción. Y ya si al cabo de un tiempo vemos que los implicados de plano no están recibiendo sus apoyos, no están recibiendo sus becas para poder realizar sus proyectos, entonces sí, tendremos todo el derecho de reclamarle al gobierno con la mano en la cintura por haber tomado una decisión de tal magnitud. Esta es la explicación básica, la explicación más coloquial para que todos podamos comprender este rollo de los fideicomisos. Ahora déjame saber tú qué opinas, qué piensas, qué es lo que has leído acerca de este tema, déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dale like a la página de Facebook y mientras tanto yo te mando un beso y te veo en un siguiente video.